qué tal volvemos con más novedades sobre el mundo de la edificación en el programa de la semana pasada os hablábamos de un proyecto pionero en barcelona el gemeno digital pues ahora madrid también va a tener el suyo los trabajos de realización de este proyecto se extenderán hasta el año 2028 con un presupuesto que superará los 5 millones de euros inteligencia artificial en la tramitación de licencias una idea fraguada en nuestra sede colegial que ahora podría desarrollar el ayuntamiento de madrid a través de su área de innovación el consistorio usaría una herramienta informática para automatizar la gestión de licencias y para que los técnicos y arquitectos puedan conocer en tiempo real el estado de su tramitación el colegio pionero madrid excelente ha celebrado la tercera edición de pioneros unos encuentros en los que aparejadores madrid ha jugado un papel destacado nuestro vicepresidente gregorio díaz están expuso el trabajo que ha desarrollado el colegio en favor de la digitalización la modernización de sus servicios y la atracción y retención de colegiados nunca insistiremos lo suficiente sobre la importancia de la accesibilidad porque más de un tercio de los hogares españoles se encuentran en edificios poco o nada accesibles según un estudio conjunto elaborado por otis empresa amiga del colegio e ilunion canarias y baleares cuentan con la mayor proporción de viviendas en bloques de tres o más alturas sin ascensor por su parte las comunidades autónomas con más viviendas en edificios de fácil acceso son país vasco navarra y asturias en nuestro capítulo de materiales innovadores nos referimos hoy a las llamativas baldosas acrílicas decorativas se conocen como baldosas o azulejos sensitile disponen de un acabado con canales conductores de luz incrustados y que son sensibles a movimientos al tacto o a las fuentes de luz la baldosa puede así centellear iluminarse y dispersar colores en su superficie todo un arsenal de oportunidades para el diseño de interiores y esto ha sido todo por hoy un saludo y hasta la semana que viene que estaremos aquí manos a la obra a la obra